Por estos días visita la ciudad del volante Samuel Doleado Ramírez, quien tiene gratos recuerdos de la ciudad debido a los dos títulos que consiguió con Nacional en 2007. Luego de repetir la misma dosis pero de la mano de Osorio, Ramírez habló del estratega Rizaraldense. Admiración por el profe, por lo que ha logrado con Nacional, por toda la revolución que ha hecho, por todo. Es una admiración, tuve la oportunidad de hablar con él en Puebla, cuando estuve dirigiendo al Puebla. Hablamos un par de minutos, es una gran persona. Además hizo énfasis sobre qué significa ganar dos títulos en un mismo año con el elenco verde. Uno como jugador es lo mejor que le puede dejar a las instituciones, que son los títulos. Ese es la verdad, sin lugar a duda, pienso yo y es mi punto de vista. En su exitoso paso por el Morelia, el volante jugará la Copa Libertadores en primera fase enfrentándose a un antiguo club independiente Santa Fe. Va a ser difícil como todos los repechajes en la Libertadores, con toda la ilusión de querer estar y hacer parte del grupo de la Libertadores. Pero bueno, ya ahora es pensar en encontrarme otra vez con mis compañeros, con el equipo y entrenar. Otro de los temas a tocar con el Samario es la clasificación de Colombia al Mundial, donde Aldo fue artífice. Es lo que nos preparemos nosotros, estudiando a esos rivales. Sí nos tocó selección de todo, la verdad. El Mundial, cada partido va a ser difícil, no va a ser nada fácil. Todos siempre están con la ilusión de pasar a la siguiente ronda. No va a ser absolutamente nada fácil. Entonces pienso yo que nos tocó un grupo bueno, lindo, desde todo punto de vista. Te tocó una selección de Europa, una de África y una de Asia. Entonces yo creo que tienes una combinación de fútbol ahí. Pero bueno, más allá de eso es la preparación y la seriedad con que nosotros enfrentemos todo. Ramírez pasará unos días más en Medellín y regresará a México para comenzar pretemporada con el Monarcas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!